Y con el sentimiento de Cliver Fidel, aquí estamos Música Si te vas, ya no vuelvas nunca más Si te vas, no vuelvas a buscarme Si ya cruzaste la puerta, sigue tomando camino Si decidiste dejarme, no piensas más en quedarte Música Tenía la ilusión de estar a tu lado Este amor no resultó, todo ha terminado Tengo el corazón tan herido, solo quiero que te vayas Música Si bien no resultó, lo nuestro está perdido, mi corazón herido Me pide que te vayas Y a lograr y olvidar aquellas ilusiones Que equivocadamente soñaba estar contigo Música Si te vas, ya no vuelvas nunca más Música Si te vas, no vuelvas a buscarme Si ya cruzaste la puerta, sigue nomás tu camino Música Si decidiste dejarme Si decidiste dejarme, no pienses más en quedarte Música Llorar por amor, es parte de la vida Música Sigue nomás tu camino, ya lograré olvidarte Música Si te vas, ya no vuelvas nunca más Si te vas, no vuelvas a buscarme Si ya cruzaste la puerta, sigue nomás tu camino Si decidiste dejarme, no pienses más en quedarte Música Y desde el Perú Con el sello de los grandes éxitos A Vivo Récord Música Música Así, así, así Música Como duele decir adiós A quien amamos con todo el corazón Música 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 Música